hablemos sobre escalar campañas de facebook ads es un tema que a la gente le interesa mucho que pregunta constantemente y que también está rodeado de mucho ruido y desinformación y es por ello que desde la lógica y la racionalidad y desde la experiencia por supuesto me gustaría explicarte cómo escalo mis campañas de facebook y el concepto de escalar para que lo apliques correctamente en tu negocio y no te dejes llevar porque no sé quién dice que escala y tú te piensas que es una cosa que luego al final no tiene absolutamente nada que ver lo primero para tratar de indagar un poquito más acerca de escalar campañas de facebook es entender bien qué entendemos por escalar campañas de facebook escalar campañas de facebook para que nos ahorremos todo lo que resta el vídeo no es broma es simplemente subir presupuesto a facebook si simplemente hablamos como tal de escalar campañas de facebook es subir el presupuesto ahora bien para tú subir el presupuesto una campaña de facebook tienes que estar preparado para lo que va a venir después que son una serie de cosas que ya explican otros vídeos como más tráfico y generalmente también cuando tú aumentas presupuesto en facebook suele subir el coste por compra es decir te cuesta más conseguir una adquisición porque porque lo que hacemos es ser más agresivos y empezar a distribuir nuestro contenido a más usuarios y por tanto a más usuarios pues evidentemente sube el coste por compra porque vamos ampliando el espectro no es decir si vas con poquito presupuesto piensa que vas a llegar sobre todos los bolsillos más calientes a la gente más compradora y si vas con más presupuesto en este caso pues te va a subir un poquito el coste por compra porque vas a ampliar no el abanico en este caso audiencia potencial también es verdad también es verdad que cuando tú en dos escenarios si tú comparas a alguien que tenga campañas con poco presupuesto versus alguien que tenga campañas con más presupuesto en días malos el que tiene poco presupuesto lo nota más porque nunca te ha pasado si no te ha pasado te lo digo ya que vas con 20 30 50 euros al día y claro un día malo de 20 30 50 euros al día pues igual pasas de vender 10 unidades a vender una y parece catastrófico sin embargo uno que va con 500 mil mil 500 euros al día pues se nota pero menos porque al tener más gasto también está más estabilizado sin embargo lo que quiero que entiendas bien es que para mí escalar sería un proceso de optimización y aprendizaje alrededor del producto que estás vendiendo y déjame que te explique bien todo esto para que entiendas perfectamente el concepto vamos a ver lo que tienes que entender es que tu embudo de ventas normalmente hay casos diferentes pero lo que enseñamos en este canal de youtube y lo que hace la mayoría de gente de nuestra comunidad es un anuncio en facebook y una página de producto es sería el embudo de ventas muy sencillo un embudo que consta de dos pasos cuando hablo de optimizar me refiero a mejorar al máximo los resultados de cada uno de los pasos para que para que cuando tengamos una combinación lo más ganadora posible podamos aumentar presupuesto con tranquilidad porque no es lo mismo aumentar presupuesto a una campaña mediocre o a una campaña que esté bien pero una landing por ejemplo mediocre que a una landing bien optimizada ya una campaña bien optimizada y ahora vamos a ver qué significa desde mi punto de vista optimizar un panel de ventas para que sea susceptible de recibir más presupuesto y por tanto de escalarlo lo primero que tenemos que entender es que las campañas de facebook tienen un objetivo principal y es conseguir tráfico a nuestra página de acuerdo porque mucha gente se equivoca y dice no es que tengo este conjunto de anuncios tengo esta campaña tengo este creativo que tiene un coste por compra muy alto este creativo no convierte vamos a ver ese es un error porque un creativo no tiene que convertir un creativo tiene que conseguir tráfico barato quien convierte la landing es decir no mucha gente confunde conceptos y lo que hace es basarse en el coste por resultado de sus creatividades y realmente eso es un error porque desde mi punto de vista lo que tienes que lo que tienes que basarte en tus creatividades en tus campañas y demás es en el coste del tráfico y en el coste del clic en anuncio es decir en el ctr que depende directamente de ti que es el click through rate y en este caso evidentemente que es totalmente totalmente dependiente el coste por clic el cpc entonces nuestra misión antes de escalar una campaña antes y siempre porque tienes que meterte en la cabeza y esto es algo que a la gente le cuesta mucho y si a la gente le cuesta mucho y tú lo haces vas a estar por delante de la gente tienes que entender si quieres ser un buen marketer si quieres ser un muy buen media buyer si quieres que se te dé bien este juego tienes que estar constantemente testeando cosas luego te voy a enseñar cómo testeo yo cosas vale pero quiero que entiendas que tienes que estar constantemente testeando cosas y para mí una mentalidad de escalar algo es tener la mentalidad suficiente como para sentarte delante de tu ordenador y decir vale perfecto voy a escribir voy a analizar los puntos de dolor de mi audiencia de mi cliente potencial y voy a ir creando piezas de contenido de anuncios en base a esa información que tengo yo de mi audiencia para que para conseguir ver ver cuál es el ángulo que mejor funciona y tirar por esa dirección para que para acabar consiguiendo tráfico más barato es decir lo que es la parte de facebook ads tu misión a la hora de escalar no es segmentar buscar intereses ocultos buscar la combinación mejor de si duplicó esto duplicó lo otro eso es irrelevante eso es totalmente secundario sea tu misión a nivel de facebook ads es pura y llanamente creativa es decir tienes que estar todo el rato probando todo el rato digo todos los días depende del presupuesto pero grosso modo una vez a la semana sería suficiente constantemente probando nuevas creatividades porque porque tienes que entender una cosa y es que los productos no se queman se queman los creativos esta frase la escucha hace años ya no me acuerdo a quién hace ya bastantes años y la primera vez que la escuchas es como que no te la acabas de creer muy bien pero con el tiempo te das cuentas que te das cuenta que es totalmente cierta porque tenemos un concepto muy equivocado de lo que es un producto quemado nos pensamos cuando hemos visto un producto por mucho es decir esto es como los que o sea cuando tú estás en youtube por ejemplo vale esto esto le pasa mucho te pongo un simil político aunque no me gusta nada la política pero qué pasa con la política que la gente que sigue a un determinado partido el algoritmo les muestra youtubers y tu y tuiteros y demás de ese determinado partido entonces la gente la gente fanática que sigue un partido empieza a consumir contenido de esos youtubers desde que hablan de dicho partido político y de esos tuiteros y dicen pero si todo el mundo habla de este partido cómo es que no gana las elecciones no perdona todo el mundo no el algoritmo te enseña a ti los que hablan de ese partido y tú te piensas porque vives en una zona de confort que todo el mundo piensa así pero estás con la calle por la calle le preguntas a la gente de qué partido político es y vas a encontrar disparidad de opiniones aquí para exactamente igual haz la prueba coge un producto ganador que a tu juicio esté quemado vale y se lo enseñas a tu madre a tu padre a tu hermano a tu amigo a tu novia a quien quieras y dime cuánta gente conoce ese producto porque a mí me ha pasado yo tengo productos que de tanto verlos desde que me llevo dedicando a esto doy por hecho que vamos que todo el mundo tiene uno en su casa prácticamente y cuando y como yo tengo bastante stock de bastantes productos a veces hago regalos y demás amigos cuando les regalo algún producto de este estilo me dicen esto que es no saben lo que es no sabe lo que es porque nunca 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 lo han visto entonces hay un mercado gigante entonces no se quema el producto se quema el creativo y por eso es tan importante estar constantemente testeando nuevos creativos y testeando nuevos ángulos porque si tú empiezas a vender un producto y con el tiempo a base de escuchar a tus clientes a base de escuchar sus inquietudes a base también de leer opiniones sobre dicho producto en internet principalmente yo lo hago utilizando amazon.com porque porque en amazon.com a ver hay productos que no están ahí pero la mayoría están ahí y en amazon.com es donde más compras hay del mundo porque piensa que la mitad de las compras online el 50 por ciento de las compras online que realizan los norteamericanos suceden en amazon o sea esto es una auténtica locura o sea la mitad de todo el mercado online es de amazon en eeuu o sea imagínate la cantidad de pedidos diarios que puede despachar amazon eeuu esto que significa que amazon eeuu tiene una data que no te la crees ni tú por tanto cuando quieras saber qué pasa por la cabeza de tus clientes alrededor de un determinado producto tienes que irte amazon.com y mirar las reviews de los clientes mirar mirar las preguntas respondidas por otros usuarios leértelas y sacar patrones para encontrar ángulos de venta nuevo porque cuando encuentras un ángulo de venta nuevo de un producto es prácticamente como si estuvieses testeando otro producto y aquí estamos muy mal acostumbrados sobre todo los que venimos del dropshipping y la sociedad en general también a la dopamina instantánea apruebo un producto rápido si no me funciona paso a otro me quedo mirando la pantalla quiero ya resultados quiero ya todo ya pero nadie se para a pensar y esto tienes que verlo como una oportunidad porque el hecho de que la de esto yo lo veo así no en mi negocio también el hecho de que yo veo a la sociedad y la veo muy poco disciplinada en general veo que la mayoría de gente no es capaz de soportar fracasos no es capaz de ser constante no es capaz de invertir dinero sin sin esperar un retorno instantáneo no es capaz y el hecho de que no sea capaz en lugar de frustrarnos y decir ojalá la sociedad bueno pues no es capaz sé lo tú sé tú capaz y cómete con patatas a la competencia porque lo que te estoy contando ahora mismo esta manera de pensar alrededor de escalar un escalar campañas de facebook ads optimización de producto y demás lo que te estoy contando en este vídeo te voy a contar si lo aplicas en tu negocio vas a ir varios pasos por delante de la competencia por tanto lo que tienes que entender a nivel de facebook ads luego iremos a nivel de landing de producto es que para escalar una campaña de facebook ads lo que tienes que hacer es conseguir el tráfico más barato posible porque porque no es lo mismo encontrar el ángulo encontrar un creativo por ejemplo que te da un ctr de 3 y medio que es un ctr alto y un coste por clic me lo invento de 0.15 o 0.10 que escalar una campaña con un ctr de 1 y medio no es lo mismo no es lo mismo por una razón muy sencilla porque si tú escalas una campaña que tenga por ejemplo un cpc un coste por clic de 0.30 aunque tenga aunque vamos a ver si una campaña tiene un coste por clic de 30 céntimos y otra campaña tiene un coste por clic de 15 céntimos en una campaña vale en este caso un conjunto de anuncios vale un creativo en cuestión perdona un creativo vale estamos hablando de que hay uno de los dos que le está costando el doble el clic que al otro luego te cuesta el doble que una persona entre en tu tienda estamos hablando del doble es muchísimo entonces en dos escenarios un escenario en que subamos presupuesto a la campaña de 30 euros de 0.30 cpc y un escenario en el que subamos presupuesto a la campaña de 0.15 cpc la realidad es que no hay color a nivel de probabilidades de éxito es por ello que tienes que entender que escalar es constantemente testear nuevos creativos para sacar los creativos con el clima es barato el ctr más alto y eso sí meterles presupuesto pero no meter presupuesto a lo loco sino estar constantemente como si fuese un laboratorio probando cosas a fin de subir presupuesto a los creativos ganadores vamos a ver testar creativos constantemente ángulos de venta nuevos creativos nuevos clips y demás no es sólo para escalar a nivel de subir presupuesto sino también para estirar el chicle porque para mí escalar no es te subo un pantallazo de que un día hice mucha facturación y de repente al día siguiente ni me acuerdo lo que ha pasado no para mí escalar es saber vender constantemente intentar a la medida de lo posible crecer constantemente a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo no de manera pum instantánea entonces el hecho de tu estar constantemente buscando nuevas creatividades buscando ángulos de venta nuevos y demás no sólo estarás metiendo en el laboratorio de pruebas llamado facebook nuevas piezas de contenido buscando abaratar los costes publicitarios sino que además también estarás manteniendo fresca tu librería de anuncios añadiendo nuevo contenido lo cual le gusta facebook y por tanto alargando la vida del producto tú piensa que facebook al final vamos a meternos en la cabeza de de mars aquel ver piensa que facebook al final es una red social donde le interesa que la gente esté dentro de la plataforma el mayor tiempo posible y consumiendo el contenido de la misma el mayor tiempo posible entonces si estamos añadiendo constantemente nuevo contenido a la plataforma estamos entrando en buenas prácticas porque si estamos constantemente con el mismo contenido ese contenido al final genera una fatiga y ese contenido al final empieza a empeorar sus métricas porque la gente ya lo ha visto a la gente ya se cansa no es contenido fresco en la red social no es igual vale siempre piensa que el contenido en las métricas del contenido van para abajo se van desgastando con el tiempo entonces si estamos echando más leña al fuego en forma de creatividades constantemente estaremos manteniendo fresco nuestro contenido esto también va a repercutir en costes publicitarios más baratos porque tengo comprobado que en el momento que tú trabajas bien un producto trabajas bien las creatividades más adelante por supuesto añades creatividades de cosecha propia porque esto es muy importante también vale a la hora de escalar el hecho de escalar cuando tú vas a escalar algo necesitas aire fresco y necesitas estar insertando nuevas creatividades que no sean clips de internet utilizar clips que no son nuestros para probar productos está bien en una fase 1 y es lo que recomiendo no me malinterpretes no te voy a no te voy a decir que desde el minuto 1 te grabes un vídeo haciendo un anuncio tú en tu casa eso no te lo voy a decir porque sería una pérdida de energía por tu parte es muy probable que falles vale pero una vez que ya tenemos un producto validado y estamos en una fase de escalado es decir una fase de testear nuevos creativos nuevos ángulos de venta y tal sobre algo que ya funciona hombre ahí tienes que hacer creativos tú tienes que comprar el producto y tienes que grabar tus propios creativos porque eso sí que va a marcar la diferencia porque eso no lo hace casi nadie por tanto el que te quiera copiar se va a marear directamente y le va a costar muchísimo entrar en tu juego porque la gente de verdad es muy cortoplacista muy dopamina instantánea y muy poco disciplinada y cuando ve que utilizas contenido hecho por ti se marean vale no te pueden seguir el ritmo y también porque eso facebook le gusta el hecho de que estés creando contenido y apostando y lo sé porque lo he probado por cuando subo contenido creado por nosotros funciona casi a ver si es un contenido muy malo no pero si está bien hecho a nivel de marketing a nivel de interrumpir la navegación del usuario suele funcionar mejor que el contenido robado porque esto ya es un poco conspiranoia pero yo creo que el contenido robado facebook sabe que es robado y no te va no te va no te va a banear por eso pero te va a penalizar en cierta medida porque es contenido reciclado que ya lo utiliza un un emprendedor de eeuu por ejemplo yo que sé quién quién sabe no pero es un contenido reciclado entonces el contenido nuevo facebook te lo va a premiar por tanto a nivel de facebook entendemos escalar como un constante testeo de nuevos creativos en base al aprendizaje que vamos adquiriendo sobre la audiencia a la que le vendemos el producto queda claro eso es escalar en facebook tema de presupuesto el tema de presupuesto es muy personal porque facebook si nos ponemos a analizar de manera racional facebook tú puedes meter el dinero que quieras a alguno que te funcione es otra cosa no pero no te obsesiones con escalar a nivel de cuánto y cuánto le meto y le meto más y le meto más y le meto más no te obsesiones pero independientemente del dinero que le metas a facebook lo que tienes que hacer es que es metérselo sabiamente entonces me da igual si le metes 50 a 100 euros al día 200 vale yo personalmente si quieres mi opinión yo no soy de escalar agresivo yo 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 vendo en españa principalmente y en portugal vale y lo que suelo hacer es 200 euros al día a lo mejor 150 250 como mucho en un producto no es una cantidad que digas de hecho hay mucha gente que invierte miles yo invierto poco vale pero claro inviertas un poco mucho invierte bien o sea no es excluyente el hecho no es que yo invierto poco presupuesto entonces no testeo creativos vale perfecto pues invierte poco presupuesto con malas métricas y yo invertiré poco presupuesto con buenas métricas a ver quién tiene mejores resultados tú o yo pues creo que creo que la respuesta es evidente no entonces escalar es optimizar en facebook y ahora vamos a ver qué es escalar y lo vamos a ver compartiendo pantalla compañero vamos a ver qué es escalar en base a nuestra página de productos y ahora vamos a la parte a mi juicio más importante a mi juicio más importante pero que a la vez la gente menos atención presta porque la gente es muy facebook dependiente pero mi misión y seré incansable en esta misión es darte la información correcta y la información correcta es que facebook no es lo más importante compañeros sé que cuesta sé que cuesta no mirar a facebook todo el día sobre todo cuando estás empezando pero tienes que entender que hay muchísimo más que está sucediendo en tu negocio y que requiere de tu atención mira vamos a analizar suave spot suave spot es una tienda que creamos en directo en un vídeo que te dejo aquí para que lo veas que es un curso sobre comercio electrónico vale un curso actualizado sobre comercio electrónico donde está todo lo que necesitas saber de forma gratuita para empezar en comercio electrónico de hecho esta buena creamos en directo la post crear igual es no sin ningún tipo de problema vale y probamos todos los productos este resultó ganador este no aparte muy ganador de hecho si ves el vídeo es curioso es bastante bastante interesante lo que vamos a ver es que la gente aterriza aquí vale toda la gente aterriza aquí vale tenemos la suerte de que shopify vale que por cierto te dejo un enlace en la descripción si quieres abrir una tienda shopify a un euro al mes vale shopify yo llevo trabajando en shopify desde que empecé yo trabajo también con otros con otros con otros softwares como por ejemplo woocommerce y shopify es muy cómodo shopify te garantiza que la web carga muy rápido y shopify te deja tranquilo para que te centres en cosas más 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 de nuestro más de nuestro nicho no porque sabemos que la web es sencilla de configurar sabemos que la web carga rápido y no tenemos que estar constantemente preocupado este plugin de wordpress de no sé cuántos de cara se cae el servidor que eso está genial para quien le guste a mí no me gusta yo no soy una persona técnica yo no soy yo soy una persona de marketing una persona creativa entonces oye si fuese una persona tenía que me encantase liarme con estos este tipo de cuestiones genial pero como yo sé que tú tampoco lo serás lo más seguro ni se te ocurra utilizar otro software que no sea shopify de verdad te lo digo vale entonces tenemos que entender que la mayoría de gente aterriza en esta página y que si nosotros no hacemos ningún tipo de testeo ningún tipo de modificación en esta página estaremos asumiendo esta página como la ideal y me juego contigo vamos un dedo de la mano a que ya te digo que esta página no la ha tocado vale a que no es la ideal porque hay un montón de combinaciones y no sabemos lo que nuestro usuario piensa entonces que a qué me refiero con esto me refiero a que tenemos que probar por lo menos por lo menos dos cosas el título mejor dicho el precio que es lo más importante y luego el título vale y cuando digo el título me refiero a esto de aquí vale entonces vamos a ver lo primero cómo hacemos para probar un precio distinto y sacar resultados porque aquí por ejemplo damos por hecho que la gente quiere comprar la mancha el precio óptimo que bueno funcionó bien de hecho la prueba vale pero bueno que haya funcionado bien una prueba no significa que no haya que probar más cosas es que la manta pequeña la vendemos a 34.99 y la grande la vendemos a 39.99 vale pero quién te dice a ti que subiendo esto a 39.99 y esto a 44.99 no tendríamos mejores resultados o bajando esto de precio y bajando esto un poco o metiendo por ejemplo una manta más otra manta es decir combinando todo esto vale entonces cómo hacemos eso vale yo utilizo una aplicación vale que vamos a ir aquí aplicaciones a shopify que se llama trident ab vale trident ab product price ab test trident vale entonces lo que vamos a hacer esta aplicación es gratuita vale lo que vamos a hacer es en este caso instalarla gratuita para un testeo a la vez vale para más testeos creo que son 13 dólares al mes pero bueno no es dinero vale sobre todo cuando estás escalando al principio no vale entonces la vamos a instalar vale esta aplicación en cuestión vale vamos a elegir el pack free vale en este caso mira son menos bueno esto es esto es creo que es pagado allí vale sí moldy a ver moldy son 13.99 vale perfecto realmente yo sinceramente me parece muy poco dinero es a una herramienta de abetesting abetesting significa testear dos variantes una herramienta que es que te permite testear a este precio me parece irrisorio vamos al pack free vale vale a ver si me deja vale perfecto vale listo este debería funcionar ya si no me equivoco vale y vamos a crear un test entonces aquí tenemos diferentes diferentes tipos de test vale yo la verdad es que el que más el que más utilizo prácticamente el 90 el 90% de las veces alguna vez que utilizo el content vale porque es un poquito ya más avanzado porque es más de imágenes y demás vale es el de atributos vale entonces le damos a cree y le damos por ejemplo testeo precios manta vale elegimos el producto y ponemos por ejemplo la manta esta pam entonces automáticamente aquí bueno ya tenemos listo le vamos a siguiente paso aquí nos da dos variantes vale y ahora que poste está también el título la primera variante que no se puede tocar porque es la que hay y la segunda vale entonces aquí por ejemplo le podemos decir oye vamos a probar esto a 39 99 y esto de aquí por ejemplo vale a por ejemplo 44 99 a ver qué pasa vale por ejemplo y a partir de ahí le vamos a dar al siguiente paso y aquí nos va a decir cuándo empieza el testeo y cuando cuando queremos que acabe y cuando cada cuánto queremos que cambie la variante cada cuánto queremos que la cambie vale yo suelo dejar entre 30 minutos entre 30 y 60 minutos vale por ejemplo bien no es no pensaba que dejaba 60 minutos disculpa entonces ahora aquí le puedo decir quieres que la mejor variante que la variante con el mejor performance automáticamente se se ponga como la variante por defecto sí eso está interesante vale aquí perfecto a ver cuánto cuánto tiempo tenemos que dejar esto a ver más que cuánto tiempo vale lo que nos interesa es cuánto tráfico tenemos dependerá de nuestro tráfico vale al final esto esto compañero esto son es decir esto son estadísticas si la muestra no es suficiente grande los resultados estarán sesgados entonces no te sé decir la cantidad es decir no te sé decir no mira déjalo de dos días y tienes que no a ver esto es muy relativo vale pero déjalo pensar déjalo correr vale deja que que de verdad haya hayan hayan datos reales que respalde los resultados no la pagues a la no sea las dos horas porque es irrelevante porque para eso no te estés o sea no no te instales la aplicación vale entonces empezamos el test que es muy sencillo y este test nos va a decir la gente a qué precio prefiere el producto entonces a partir de aquí tenemos que hacernos íntimos amigos de esta aplicación porque todos los días tenemos que estar probando cosas precios principalmente dos cosas precios vale y títulos más adelante ya podemos poner por ejemplo también descripciones vale hoy incluso la primera imagen fue la primera imagen que ve la gente a ver evidentemente todo esto tiene sentido en una fase de escalado vale no empieces la casa por el tejado ni se te ocurra abrir una tienda online y lo primero que hagas es instalar tridenta b porque no tienes que hacer eso de hecho no tienes que instalar tridenta b para empezar pero cuando se encuentra un producto ganador y empieza el empieza el juego empieza el proceso de escalado de trabajar alrededor de él vale a una de las cosas que tienes que hacer es instalar tridenta b y tienes que ir testeando permanentemente cosas para encontrar la combinación ganadora y hacer un all-in vale el otro día me estaba leyendo un libro que se llama tested advertising methods que es un libro bueno es un libro de vamos que es este de anuncios simplemente vale que los anuncios llevan toda la vida es un arte no el tema de la publicidad y tal y no te creas tú ha cambiado mucho y leyendo grandes campañas publicitarias antiguas y tal al final la gente la mayoría de gente la mayoría de gente no baja sólo lee los títulos entonces nunca te ha pasado que un amigo tuyo te manda una noticia mira esta noticia no hay derecho y ves que ves que tu amigo se ha leído el titular y no se nos ha dignado ni siquiera a leer nada ni cuatro párrafos entonces si lees cuatro párrafos verás que el titular está manipulado puesto pasa un poco igual la gente sólo le digo la gente digo la mayoría vale sólo lee los titulares entonces la gente va a decir manta confio para tu querida nieta perfecto entonces también veo necesario modificar esto porque esto la gente sí que lo lee luego ya que lean esto ya no lo sé vale pero esto de aquí sí que lo suele leer y esto por supuesto también porque esto nos toca el bolsillo entonces principalmente yo diría que precio luego título y luego ya podemos pasar a otras cuestiones como por ejemplo imágenes vale pero esto sería esto junto con testear creativos de facebook tiene que ser tu pan de cada día tu pan de cada día de hecho una vez que encuentres un producto ganador me parece genial que busques otros oye lo aplaudo pero por favor mima tu producto prueba cosas en tu landing prueba cosas en tú con tus creativos si no estás constantemente experimentando no estarás haciendo bien tu trabajo espero que te haya gustado este vídeo házmelo saber en los comentarios porque es un vídeo largo pero yo disfruto muchísimo con este tipo de vídeos no sé si soy el único házmelo saber por favor y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo un fuerte abrazo chao chao y y Gracias.